Anoche nos enteramos sobre lo que sucedió con el compañero Lizardo, que un intento de robo, en donde salió herido por arma blanca en la cabeza, donde le robaron su equipo de comunicación y creo que otras cositas le robaron ahí, como tenemos bien claro. También agradecerle a nuestro amigo Leonardo Zarabia, presidente de la Comuna 7, que estuvo atento ahí en la clínica, pendiente de que lo atendieran, que tuviera una buena atención. La evolución fue excelente, anoche mismo le dieron de alta, él se encuentra ya en la casa, está incomunicado, sí, porque le robaron su equipo de comunicación. Y aquí pendiente como fiscal de la Federación de Santander de Asojunto a nivel departamental y líder comunal, pendiente también de él y toda esa cuestión. Esta mañana estuve tres veces allá, no alcancé a hablar con él porque la tercera vez que fui ya había salido de la casa, toda la cuestión, pero vamos a estar pendientes de verdad, acompañándolo y brindándole un parte de tranquilidad a él, que aquí tiene la familia comunal al lado y siempre lo vamos a estar apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!